Música ¡Suscríbete! A mí hay que matarme, a mí hay que matarme. A mí hay que matarme, a mí hay que matarme, a mí hay que matarme. A mí hay que matarme, a mí hay que matarme. A mí hay que matarme, a mí hay que matarme. A mí hay que matarme, a mí hay que matarme. Según la información que yo tengo, este joven que fue herido por un botellazo, un machetazo, pues llegó agresivo al seguro social y no sé si me dio loco por los golpes, pero sí podemos ver la agresividad del joven. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿Usted cree que si nosotros tuviéramos la policía que estamos pidiendo hace tiempo, que aparte de que se le mejore la condición, vemos esa clase de show? ¿Usted sabe lo sencillo que era tener una pistola eléctrica para poder mantener la karma de ese hombre? Que gracias a Dios, que gracias a Dios no hay alguna desgracia. Que se tratara de tratara de controlarse y así la policía no lo agrediera. Luego lo sacan, la policía lo iba a llevar en un motor. ¿Cómo van a llevar a un individuo que está alterado en un motor? ¿Cómo lo van a llevar? ¿Cómo lo van a llevar? Ni están cuidando el individuo ni se está cuidando mi policía nacional, porque ese individuo debió ser sedado. Ojo, ponerle una inyección en el instante en que estaba ya en el hospital para que se controlara. Ah, no tenemos pistolas eléctricas que podamos detener a un individuo. Tenemos una pimienta, pero imagínate tú, la policía no la utiliza o no la sabe utilizar, pero luego después de que ese individuo, lo pueden observar, lo sacan del seguro social para llevarlo a Zavica, ahí está más agresivo. La policía lo va a montar en un jodido motor, arriesgando la vida de él y de los miembros de la policía, porque ese individuo no era para montarle un motor, porque él se iba a forzar y de repente caía ahí todo el mundo. Señores, ¿y qué es lo que está pasando? Son cosas para reírse. Necesitamos policías que usen técnicas, que el arma de reglamento sea la última herramienta, no la primera. Aquí lo primero que se saca es un arma de fuego. Enseñarle técnicas personales, cómo dominar los policías. Hay que enseñarle artes marciales, Kung Fu, Taekwondo, Choriji, Kid Boxing, que puedan dar un golpe para que el individuo pueda perder la conciencia o calmarse sin hacerle daño, porque hay golpes eficientes que pueden controlar a un individuo. Una pistola eléctrica o pistola eléctrica que podía haber controlado esa situación. Ahí se llamaron más de 20 camionetas de la Policía Nacional. 20 camionetas, 5 dobles. Las dobles son los motores. Ahí estaba la policía con Glock, con escopetas, todas sobadas, mientras el individuo mantiene una botella. No se me aleje, porque digo yo, porque repito, el individuo tuvo problemas con un muchacho. Tengo la información que le dieron un botellazo, luego le dieron como un machetazo que lo hirieron y parece que llegó aturdido. Un hermano que trata de intervenir porque conoce a la policía. Y más que la policía, ya estaba perdiendo la paciencia. ¿Cuál es el mensaje? Hay que entrenar mejor a nuestra policía en técnicas personales, pistola eléctrica, porque yo no quiero decir que el individuo es un tigre, es un delincuente, está agresivo, llega aturdido. Un hermano trata de decirle, hermano, quédate quieto, porque la policía quería detenerlo. Entonces, cuando lo detienen, lo van a montar en un jodido motor. Pero es que somos locos. Por eso tuvo que ver una patrulla y montarlo ahí. Así está la República Dominicana. Increíble. Bendiciones, Ramón Tolentino. Bendiciones. Bendiciones, Ramón Tolentino.